Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Y enseguida conversaremos con Osmari Hernández, corresponsal de CNN en Venezuela. Hablaremos acerca de las elecciones de este domingo en ese país. Osmari, muy buenas tardes, te saluda María del Carmen Álvarez, cuéntanos, ¿cómo se vive el ambiente previo a las elecciones de este domingo en Venezuela? ¿Se encuentra en calma la ciudadanía? Hola, buenas tardes, gusto en saludarte. Sí, bueno, el ambiente es de calma, justo en el desarrollo, lo que se conoce como la veda electoral, que es un periodo de reflexión previo a la convocatoria de las urnas. Estamos a dos días de la votación y ya en este momento no se ha permitido hacer propaganda, se silencia, el mensaje de propaganda política, las invitaciones a votar por una particularidad. Así que mientras los electores, los que no han tomado la decisión, reflexionan y pues se inclinan hacia un sector o el otro, los comandos se organizan, los comandos se organizan en torno a la maquinaria electoral y al mismo tiempo al defender el voto para que la voluntad popular que está expresada en las urnas se respete. También, justamente, de hecho, te saludo desde el aeropuerto internacional de Maiketía, porque a esta hora pues siguen llegando algunos invitados especiales del gobierno, de la oposición y del consejo nacional electoral para participar, acompañar el proceso. De hecho, hace minutos, en Panamá, hicieron que desalojaran el avión en el que venían a Venezuela, expresidentes del grupo IDEA que venían a acompañar la elección, invitados por la oposición venezolana, no van a poder ingresar al país. Por tanto, los hicieron desalojar la aeronave en Ciudad de Panamá. Y justamente sobre esto, por estos hechos que están ocurriendo, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional en este momento, en estas elecciones? Vemos lo que nos comentabas y también pues lo que ha pasado con Brasil cuando se canceló pues el envío de los observadores electorales por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Sí, mira, la comunidad internacional sin duda sigue con mucha atención todo el proceso que se desarrolla en Venezuela porque son elecciones cruciales, viéndolo puertas hacia adentro, pero también el resultado de esta elección va a tener un impacto especialmente en la región, ya que pues hay muchas personas que en encuestas han reflejado que podrían abandonar el país en caso de que continúe pues al mando el presidente Nicolás Maduro. Así que, pues, pues hay preocupación, sobre todo en los países vecinos, de hacer mucho seguimiento y ha llamado la atención también pronunciamientos de aliados políticos históricos del chavismo madurismo con un sentido, pues, crítico, llamando a la reflexión, más bien diría yo antes que crítico, el que gana se queda, el que pierde se va. Y es parte del llamado que han hecho eliminar célula Silva desde Brasil, también el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, lo cual, pues, derivó en su desinvitación como veedor del proceso electoral. ¿Cómo leer estas respuestas por parte de Nicolás Maduro, quien en su momento, pues, ya ha dado discursos que resultan un poco contradictorios, ¿no? En algún momento, pues, habló de que se podría dar una guerra civil si es que él no gana las elecciones, pero también luego dijo que se garantizaría la paz, y su hijo también se ha pronunciado al respecto, y ha dicho que ellos respetarán lo que decidan las elecciones de este domingo, la mayoría, los ciudadanos. Sí, de hecho, el presidente Nicolás Maduro dijo que, pues, su derrota en las urnas podría derivar en una guerra civil, incluso en un baño de sangre, y la mayor preocupación de los electores, de los distintos actores que acompañan o son parte de esta elección es el no reconocimiento de los resultados por las partes que, pues, congregan la mayor cantidad de apoyo en este proceso político, y que, pues, se declaran ganadoras en la contienda. Justo eso es la mayor preocupación, con tener claro si la parte derrotada va a reconocer la victoria del contrario. Osmari, hay varios candidatos a la presidencia en las papeletas, sin embargo, dos son los que resaltan, obviamente, Nicolás Maduro, actual mandatario, y también esta figura, Edmundo González, que es el principal opositor, sin embargo, él no es un personaje político reconocido en el país. ¿Qué decir acerca de esto? ¿Cómo surge esta persona en la papeleta? Pues, es muy importante esto que preguntas, porque Edmundo González viene siendo el plan C de la oposición. ¿Cómo llegamos al plan C? Pues, el plan A resultó ser María Corina Marcado, la ganadora de las primarias opositoras en el pasado mes de octubre, pero incluso antes de ganar esta elección, cuando empezó a repuntar las encuestas, fue inhabilitada por la Contraloría General, no tuvo derecho a la defensa, y fue una medida que consideró inconstitucional. Una vez ganó las primarias, ella buscó un releo en Corina Lloris, una académica de gran directora en el país, sin embargo, por razones técnicas que aún no han sido explicadas por parte del Consejo Nacional Electoral, no pudo inscribirse. Así que, pues, acudieron a lo que se denomina en Venezuela el candidato Tapa, que era la persona que había quedado inscrita para guardar el puesto, mientras que determinaba quién iba a ser el candidato, y decidieron que ya que estaba escrito, pues, lo dejaban como candidato, así que se convirtió así en Mundo González, prácticamente un desconocido. Así es. Era ahora el candidato que en gran parte de las encuestas se ubicaba como el número uno, y además, como dato curioso, te puedo decir que no hay una sola valla, no hay un solo pendón, no hay publicidad en medios, propaganda, en medios tradicionales de este candidato, y sin embargo, pues, en muchas de las encuestas se ubica como el número uno, con entre 20 y 30 puntos de ventaja por encima del candidato presidente. Porque se lee que el respaldo es en realidad para María Corina Machado. Así es, es lo que muchos analistas dicen, que pues es un fenómeno de estudio, en este caso un candidato, pues, que está corriendo la carrera presidencial, mientras hay una candidata que para muchos es una candidata sentimental, pero también el motor de la campaña, pero que no se la contienda, y pero tiene una incidencia importante en esta carrera presidencial. Y ya para finalizar esta entrevista, Osmari, ¿qué pasaría si Edmundo González llegara a ganar las elecciones y finalmente esa reconocido por las la institución competente? Lo tendría complicado, ¿no? Porque las diferentes instituciones del estado están alineadas al gobierno actual. Sí, bueno, como tú bien lo describes, vendría un periodo complejo, ¿no? En el cual las instituciones están a cargo o bajo control del actual sistema, y fundamentalmente la Asamblea Nacional, que es el órgano contralor del resto de los poderes, está encabezada por Jorge Rodríguez, una figurita clave en el gobierno de Nicolás Maduro. Y no solamente esto, sino que sería por un periodo prolongado, pues las elecciones son el veintiocho de julio, pero la toma de posesión, según la constitución, está fijada para el diez de enero de dos mil veinticinco, estamos hablando de casi seis meses, en los cuales vas a tener a un presidente electo y a un presidente en funciones, con todo lo que esto significa en el contexto venezolano. Bueno, me quedo con esto, el mundo se encuentra expectante sobre lo que ocurra este domingo veintiocho de julio. Gracias a Osmari Hernández, corresponsal de CNN en Venezuela, por habernos comentado un poco lo que está ocurriendo en ese país. Gracias, buen día.